La primera del tiempo es mi segundo trabajo discográfico... ...en el que hemos puesto muchísimo cariño... ...porque después de siete años sin grabar... ...pues vuelvo a grabar mis raíces de donde yo vengo... ...y en este disco hay nueve cantes de flamenco... ...cinco de ellos son homenajes... ...a La Bolola, al Choza, a Aurelio Cellé... ...a Archa Queta, a Pepe Pinto... ...y la verdad es que hay colaboraciones tanto de guitarra... ...como del Guapo, que es un artista jerezano muy conocido... ...Dios te ha dado la gracia del cielo María Dolores... ...y en tus ojos en vez de mirada hay rayos de sol... ...déjame que te canten morenas de mis amores... ...un bolero que embruje tu garbo que está en español... ...vuelvo un poquito a rescatar mi parte... ...mi parte más de niño, de mi parte más interior... ...y toda esa madurez la he empleado en este disco... ...y bueno yo espero que la gente y los buenos aficionados... ...y la gente que le gusta el flamenco... ...le guste mucho este disco porque la verdad es que... ...llevamos desde el mes de junio todo el verano grabando... ...y le hemos puesto mucho cariño... ...te mueves mejor que la sola... ...y llevas la gracia del cielo la noche... ...en tu pelo que de mujer española... ...es un disco en directo dentro de un estudio... ...tal como es sentido, tal como ha salido todo natural... ...y creo que eso es muy importante... ...después de tanto trabajo y tantas horas en el estudio... ...y tantas esperas pues ya por fin tenemos el disco... ...y lo vamos a presentar el 7 de noviembre... ...en los claustros de Santo Domingo en Jerez... ...y a partir de ahí vamos a ir funcionando por toda España... ...y el extranjero si Dios quiere... ...y olé, y olé, y olé, y olé, y olé, y olé... ...por linda y graciosa te quiero... ...y en vez de decirte... ...pina porque María... ...dolores que te cae canto un bolejero...